¡Hola! ¿Ya están listos? ¿Por qué tripayasos? ¡Ya está conectado! ¡Ja, ja! ¡Qué chido! Amigos, pues el día de hoy nos encontramos a estas horas porque, ¿qué creen? Vamos a hacer un ensayo. Así es, y ustedes van a ser testigos de todo el ensayo que estamos haciendo el día de hoy para una fecha muy importante porque ya estamos en abril. Digo, no sé cuándo se suba este video o cuándo lo estén viendo ustedes, pero déjenme decirles que el día 18 de abril es nuestro primer concierto streaming. ¡Así es! Para que vayan a decirle a su mamá que tengan su acceso, así es. Al final de este video vamos a decir un código para que tu acceso salga más económico, ¿verdad? Así es, así es que ve todo este video hasta el final y revisa bien tu calendario para ver si todavía alcanzas a comprar tu boleto para que disfrutes de este streaming. Y este streaming lo van a poder en todas partes. Claro, porque este concierto lo puede ver todo el mundo. Si tú estás en España, nuestros amigos de Perú, los de Chile, los de Viña del Mar, los de Colombia, los de Bolivia, todos nuestros amigos de la República Mexicana y todos los de Estados Unidos. O sea, sí que todo el mundo lo va a poder ver el 18 de abril a la 1.30 hora México. Eso sí, les voy a garantizar que en todo el streaming van a estar baile y baile, ¿verdad? Y ¿qué creen? La música nueva, así es que tienen que ser parte de este concierto en vivo. Mira, les vamos a presentar el día de hoy a nuestro amigo Fernando Magadán porque él nos va a enseñar todos los pasos, ¿verdad? Así es, todos los pasos, toda la coreografía, todo... El nuevo disco. Exactamente, musical de Tripayazos, pues está a cargo de la coreografía. En coreografía. Oye, miren, nomás para saber, ¿verdad? Está ahí sabiendo cómo vienes estricto, pero eso es bueno, ¿verdad? Porque hay muchos niños que también están en sus clases de baile, de danza. Así es, con la función responsable. Entonces, esto es un poquito de, ¿cómo se dice? Disciplina. Disciplina, exactamente. La disciplina, la constancia, la responsabilidad para que puedan llegar a hacer todo bien. Bueno, pues entonces... A permiso de ir al baño. Pero de volada. Ándale, ándale. Empezando. Pues bueno, vamos a dejar tantito a la cámara y vamos a ensayar. Vamos, vamos, vamos. Ya, 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 ya terminó de bailar Meli. Sí, ya. Oye, oye, lo estás haciendo muy bien, ¿eh, Meli? ¿Cuál paso te falta? El del brinquito, ¿verdad? El del brinquito. Ensayan el del brinquito. Vuelta. Vuelta. Aquí vuelta, vuelta, vuelta. Me detengo, manos a la cintura. ¡Uh! Así. Dale. Así. Y en el concierto va a brincar más alto. Más alto. A ver, ¿yo cómo hago el brinquito? A ver, grabame. A ver. Así, y luego de aquí, un sapo. Ahora voy a ensayar yo, ¿verdad? Voy a ensayar yo. Ya quedó bien. Ella ya está lista. Ah, bueno, pues vamos a ensayar otra canción que se llama Chiquitos. Habla de la música, de una niña que me gusta de la escuela. Es la primera vez que estoy viendo los pasos, ¿eh? O sea, los voy a ver, los voy a observar para y luego después yo hacerlo, ¿verdad? Amigos, pues ya estamos en receso. Estamos en receso. Aprovechamos ahorita que ya al maestro se le cavó un poquito la pila. ¿Sabes qué? Vamos a, ahorita, vamos a tomar agua. Déjame decirle que les tenemos una sorpresa, ¿eh? Les tenemos una sorpresa. Claro, una súper sorpresa. Así es. Ya saben toda la información porque nosotros estábamos en todo este video recordándoles que es el 18 de abril a la una de la tarde, hora México. Pero lo que ustedes no saben es de una sorpresa que tenemos preparado. ¿Se las decimos en medio o no? Vamos a ver pistas. Ah, pistas. Vamos a las pistas. Vamos a jugar a las pistas de Blue. A las pistas. La primera pista es un vestido. Y siempre trae en su ropa. Ah. Estrella. Sí. Estrella. Ah. Vamos a decir la de tres. ¿Qué personaje es? Qué invitada especial. Están sonando los tambores. ¡Rrrr! ¡Y es Tatiana! ¡Tatiana! Así es. Ella va a ser nuestra estrella invitada. Así que corre, corre inmediatamente ya por tu acceso para que no te pierdas el streaming de Tri Payas. ¡Ya, ya, ya! Ok. ¡Sale y vale! Bueno, vamos a seguir enseñando. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tatiana! ¡No salgues abierto! ¡No salgues abierto! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Tatina! Ahí está, ya terminamos de montar otra canción que es la de si no nos sales, si no nos sales. Pues bueno, ya terminamos. ¿Cómo lo estáis viendo? Ya llevamos montadas tres canciones. Bien rápido, están aprendiendo bien rápido, entonces hay respuesta muy buena. Entonces ya podemos ir a comer, gracias. No, esta es tres de las doce canciones. No, hombre, pero ya son cuatro porque la del bumbu. Ah, bueno, la del bumbu ya está montada, ya sí, el bumbu ya está montada. Y vamos una de más. Una de más. Una palomita ya. Ah, pues déjenme decirle que van a estar todos los personajes. Ustedes no los han visto los personajes aquí y que dicen, oye, ¿dónde está el abuelo Yeyo? Oye, ¿dónde están? Pues van a estar en el streaming, van a estar en el streaming todo. La familia Vaquera, el abuelo Yeyo, el Coco, Sabueso, van a estar ahí todos presentes en el streaming. Y bueno, vamos a seguir ensayando, ensayando. No me van a creer la hora que estamos ensayando ahorita, pero pues bueno, ya van a ser media noche. Ya falta una hora para la media noche. Ya lo saben, entonces, pues bueno, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. ¿Por qué? Sí, no, porque tenemos que seguir ensayando y bueno, es el ensayo día uno y todavía faltan más. Así que para que estén pendientes de nuestro canal de YouTube, ya nos están presionando. Este video, mira, se cerró, se cerró. Así es, y los invitamos a que le den like a este video, que se suscriban, pueden dejar ya su comentario aquí abajo para ver qué parte les gustó más. Y así, y que nos digan también si ya tienen su acceso. Así es, y recuerden, miércoles y sábado video nuevo en nuestro canal de Tripa y a suscribirse, darle like y síguenos en nuestras redes sociales. Y vamos a dejar un código, vamos a dejar un código, así es, un código, un código de descuento. Al momento que ustedes compren su acceso, les va a salir una barrita que tienen que poner una palabra, un cupón, así es. Y la palabra es... Tri descuento. Y así te va a salir más barato tu acceso. Así es, descúbrelo, ve y tú descúbrelo, ve a comprar tu acceso y ahí para que ustedes descubran. Así que es, el código es... Tri descuento. Tri descuento. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! Interfase TV presenta... Tri Payasos en Concierto Live. Así como lo ves en YouTube. Ahora por Arema Streaming. Disfruta con Meli, Epen, Efrenucho y todos sus personajes su nueva música. Invitada especial, Tatiana. Domingo 18 de abril, 1 de la tarde. Compra tu acceso en Arema Ticket y disfrútalo desde la comodidad de tu casa. El Concierto Live de Tri Payasos. Disponible para cualquier parte del mundo. ¡Presiona aquí! ¡Suscríbete ya! ¡Activa la campanita y no esperes más! ¡Presiona aquí! ¡Suscríbete ya! ¡Activa la campanita y te divertirás! ¡Tri Payasos! ¡Tri Payasos! ¡Activa la campanita ya! ¡Qué chido!